Viernes 1 de diciembre, último mes del año, 17.30, como es habitual, estamos dejando registrada esta columna. Como una recomendación, las cuatro notas que hoy hemos formulado en nuestro programa La Bisagra, que se difunde todos los viernes a las 16, hablan de lo importante y rico y rica que es la agenda nacional e internacional en este momento para la Argentina. Decíamos, al margen de, por supuesto, hechos dolorosos, como lo sucedido en Mascardi, como lo que viene perfilándose como el desenlace del destino del Ara San Juan. Todos estos hechos, más lo acontecido a lo largo de la semana en el Congreso de la Nación, y lo porvenir, hablan de esa riqueza e importancia que tiene que llamar la atención de quienes tienen distintos grados de responsabilidad en el Ejecutivo, en el Legislativo e incluso en el Judicial. Ya está en nuestra página, como decía, cuatro notas que hablan de la importancia de esta agenda y les recomiendo que si tiene tiempo la repase. Con Rosendo Fraga, hablando de los temas políticos y también de lo estratégico, como decíamos hace una semana en esta misma columna, que la titulábamos Cambios de Paradigmas, porque se está dando un cambio de paradigma en materia de defensa también, y el interés que ha consintado el Atlántico Sur nuevamente para las potencias. También, desde el punto de vista económico, bueno, lo que se ha concretado en el Senado de la Nación, media sanción en materia fiscal, que aparentemente hay consenso que es necesario pero no suficiente, y preguntarse si los gobernadores al margen de este pacto con el Gobierno Nacional están dispuestos a ir algo más allá. Pueden, quieren, saben, sobre todo en materia de gasto público. Y además, la otra cara de la moneda, la hablábamos con Marcelo Elizondo, economista, que es quién paga los costos de estas transferencias de ingresos, nos preguntamos en la clase media, y la otra punta de esta transferencia de ingresos la charlábamos con Eugenio Semino. Bueno, el tema jubilados, ahí también pasa toda la expectativa la próxima semana, aparentemente el oficialismo intentará darle curso a esa media sanción del Senado. Yo simplemente lo planteo como una cuestión reglamentaria. Tendría que pasar por comisión, varias comisiones, salvo que se consiga el número, un interrogante, para constituir la Cámara en comisión y tratarlo sobre tablas. Esto plantea un interrogante. Y acá también hay otro interrogante, si como hasta ahora lo ha sancionado el Senado, si lo ratifica a diputados, no va a recrear clima de litigiosidad. Por eso, cuando hablábamos distintos niveles de decisión, hablábamos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Todos en estos temas tienen la palabra. Y cerrábamos con Roberto García Moritán, un ex vice-cancionario de Argentina, hablando de esto, que también destacable este encuentro que tiene por estas horas de ministros de Economía del G20 y la reunión de cumbre que va a tener lugar el año próximo, que habla de una reinserción de la Argentina. Es una nueva oportunidad de la Argentina. Como hablábamos, ¿se acuerda? Ni bien sucedieron las elecciones de medio término, que era una oportunidad. Usted se está dando cuenta que todo lo que hemos punteado hasta el momento y que hemos tratado con nuestros entrevistados en nuestro programa La Visagra de esta jornada hablan de, como decíamos, una agenda muy importante y un desafío muy importante para toda la vigencia argentina. Gracias. 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 Gracias.